Pues bueno, hoy es Día de las Madres y quiero mandarle una felicitación a todas las madres de mi familia. En el Día de las Madres, tengo aquí a mi madre. A Tarrécola, la fuerza, el poder de su musculatura. Me inspira a seguir en el día a día. Soy el Día de las Madres. Las mamás son lo mejor que hay porque nosotras estamos a cargo de todo y mantenemos la familia unida y nos encargamos de los detalles para nuestros hijos y no hay amor más grande que el de una madre. Tantas anécdotas con mi hermana, como con mi hermana. Que quisiera compartir con ellas este día las Madres. Sé que la están pasando bien allá, gracias a Dios. Las quiero muchísimo. Espero nos veamos pronto. Y que la pasen súper, súper rico ahí en Venezuela. Que las consientan mucho. Les doy de las Madres. 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 Los dos mujeres que pretty much raised me. Y no, 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 no. Es fácil. Les dos de las Madres. Nosotros somos rapscallones. Pero es muy genial que ellos tomaron todo el tiempo y esfuerzo. Para asegurarse que todos están contentos. Todos están contentos. Y es genial. Es realmente, realmente, genial. Los dos de las Madres. ¡Suscríbete y like! ¡Suscríbete y like!